Música Sean bienvenidos a un nuevo episodio Un capítulo más de George a la carta hoy desde un restaurante espectacular Que queda en el Doral ubicado en el Hotel Element 107 Steak & Bar recomendadísimo Hoy tenemos tres invitados de lujo como siempre La primera, una gran actriz venezolana de una trayectoria impecable Que está llevando hoy por el mundo la historia de la gran Sofía Inver Con ustedes la gran Julie Restifo Ay Dios mío, ¿dónde estará mi muchachita? ¿A dónde se habrá ido? La segunda, una chef que se ha dado a conocer en todo lo ancho y largo de los Estados Unidos Con su trabajo, su talento y su pasión por la cocina Ella es Lorena García Señoras y señores, Queen Latifa making arepas right now as we speak Arepa, aquí Y por último un futbolista que ha llevado el nombre de Venezuela a lo más alto en los campos internacionales de fútbol en el mundo Con ustedes el gran Juan Arango Me propuse abrir las puertas al jugador venezolano Porque había muy pocos jugadores venezolanos por fuera Así que se me preparan, se me buscan una cobijita y el refresquito para que nos acompañen a comer en este George a la Carta de Lujo Bueno, ¿cómo están? Un saludo Bien, salud Vamos a brindar, vamos a brindar, qué emoción estoy Estoy muy emocionado de que estén aquí Lorena, con la derecha Siempre Porque tú sabes, tú con agua no bebemos Bueno, tú sabes que estoy tan expuesta a la cocina y en restaurantes que ya me he acostumbrado A no beber Imagínate, lo tengo demasiado disponible a mi alcance Claro, sí, entonces es preferible aguantar Aguantar para la cocina especial Exacto, exacto Una boda en un momento dado Exacto, socialmente En cambio nosotros no, fíjate Nosotros cualquier momento es especial A mí me obligaron a tomar La vida es especial Yo veo muy poco, pero en ocasiones especiales Claro, hoy es un día especial Oye, me siento que voy a traerme un vasito de vino o algo Uy, le me pasó nada Sí, de verdad Me siento, me siento Vamos a ir soltándonos poco a poco Perfecto Pero vamos a recibir a Cati que tiene ya un brazo menos Porque está cargada Gracias, mi amor Bienvenida, bienvenida Ay, qué bonito Miren, miren, miren esto Estos son unas tapas de entrada Gracias Este es nuestro primer plato Cuéntanos, Cati Wow Bueno, por acá para empezar Bienvenido Ven acá, acércate, Cati ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias a ustedes No, no, no Vamos a meternos manos Porque eso es sexual jarrasme Exacto Pero una secanía, un cariño Bueno, no es la primera vez que vienen Así que Exacto Bienvenida Bueno, para empezar por acá Tienen un pulpo Se hace un tentáculo al grill Sobre tres papas rostizadas Con un poco de paprika Y aceite de albahaca por encima Oh, brutal Y tienen para acompañarlo Unos scallops o vieiras También se conocen así Sobre un parmentier de trufas Gracias, mi amor Gracias, eres muy amable Muchas gracias Gracias, gracias Bueno Claro, sí ¿Ustedes comieron? No comieron Yo no he comido nada Tú no comiste, Lorena No, no, no Yo me voy a comer No comiste nada No, no he comido Hay gente que me dice Yo vine a comer Porque yo pensé que no era comida De verdad Pero, ¿cómo es eso? Esto es lo bueno Que ven Mira, te sirvo un poquito de esto Que te detruzo Lorena, tú has hecho este tipo de platos Bueno, déjame decirte que yo tengo un pulpo Que lo tengo en Chica, en Las Vegas Que es uno de nuestros best sellers Y lo traemos aquí a Miami Es a la brasa Es a la brasa Es a la brasa, sí Tengo una parrillera argentina Y uso lo que se llama Brazilian oak Que es una madera que te da un sabor muy especial Y ese es el que utilizamos en la parrilla Aquí de Miami Tiene un sabor distinto Muy sabroso A ver si Es más latino, ma Es justamente Yo no sabía Yo conocía Sabía de la existencia Pasé la prueba Pasate la prueba Eso tremendo pase Camareo número 2 Mira, yo sabía de la existencia De tu restaurante en Las Vegas Pero no sabía Que tenías dos semanas De abierto el restaurante El mismo Chica acá Así es Lo abrimos en Vizquén Y la 54 Y déjame decirte que Ha sido algo muy bonito Porque ahí había un restaurante Que estaba abierto Hace 20 años Muy exitoso Entonces claro Llegamos nosotros Que bueno Cambiamos todo el concepto Y ahora es un sitio muy latino De alta cocina Con un speak easy Mucha música Bueno, yo no sabía Que era eso de speak easy Lo había oído alguna vez En New York Pero ella me lo recordó Explain Claro Es Porque yo Speak easy Que es un lugar Para que la gente hable Pero con suavidad O sea, no me vengan A estar gritando en esta parte Este Medio secreto Pero no Es como un lugar secreto O sea, como una puerta Un lugar secreto Es como Como puede ser Un bar adentro También Exactamente Un lunch aparte Exacto Otro tipo de música Es un término que se usa Ya Es un término que cuando tú dices Speak easy Ya tú sabes a lo que va Ya la gente sabe En la actualidad Exacto Es medio escondidito Y es algo así medio secreto Pero no tiene como una clave Ni nada de eso No, no, no Tiene unas cortinas bien pesadas Que tienes que saber Que está ahí Porque si no Pasas derecho Ah, ok Porque es como Como Fidelio O sea, aquella película De Ice White Shot Que sí Que entraba Y había una clave Exacto Sí, pero unas mujeres desnudas Pero en esta oportunidad Pero eso está muy bien Eso no es muy Miami Eso es más No es muy Miami Y en esa parte del Upper East Side Que es donde estamos En la parte norte-este De Miami No hay nada de eso Mi amor, tú hablas tan bonito Cuando hablas de Miami Upper East Side Eso suena más a New York Aquí siempre se dice En New West En New West En South West Eso es por la calle 8 A la izquierda Para allá Para allá Como para la parte De lo que es El aeropuerto Y no te vas a enfrentar Al aeropuerto A la derecha Si no te metes Contra los aviones Total Qué facilidad Tiene súper los acentos Oye, pero buenísimo Te puedes engañar a cualquiera Pero aquí estoy con el Upper East Side Y entonces se me fue Para el Upper East Pero qué bonito suena Suena como muy New York Sí, sí, sí Pero así como está el South West Así como está Miami También está el Upper East Side Total Y eso entre los restaurantes ¿Qué? Era un restaurante Diner Grandísimo Muy exitoso Por muchísimos años Y bueno, y ahora We took over El, el, tiene Me comentaste Diez mil Diez mil pies cuadrados El de Miami El de Las Vegas más grande Con catorce mil pies cuadrados Trescientos empleados El de Miami Tiene ciento y tantos Pero Dios mío Lorena, mi amor Lorena Está encarrelada Está muy bancario ¿Qué tal es? Tú la ves aquí Bueno, hablamos ahora Ya te vamos a hablar No, pero es que imagina Además me estaba diciendo Algo interesantísimo Fuera del aire Que ella es La cuarta mujer Y además es la primera hispana Que tiene un restaurante En Las Vegas Así es, en el Strip En ese lugar En el Venetian En el Venetian En el Strip El Strip es una calle Donde están las mega propiedades Me vas a dar los datos Donde más de cuatro mil restaurantes Están establecidos De los mejores chefs del mundo Y solamente cuatro mujeres Estamos allí Tres gringas Y tú Yo soy la única hispana Celine Dion no ha ido para allá Celine Dion Mira, hemos tenido muchísimos artistas Porque allá tenemos Todo lo que son los Ellos hacen temporadas Las residencias Las residencias Exacto Entonces por ahí pasa mucho Porque somos un restaurante De cocina latinoamericana Que no es muy conocido O visto en Las Vegas ¿No? Recuerda que no es comida mexicana En realidad Que es la percepción De la comida latina Claro, cuando lo dices a un gringo Es que es comida latina Piensan en tacos Exacto Nosotros no Tenemos las arepas Tengo la churrasquería argentina Tengo los ceviches del Perú O sea, tengo una cocina Bastante ecléctica De Latinoamérica Por favor, quiero ese contacto Está listo Aquí te paso el número Y llamo cuando quieras No voy a estar allá Claro, véngase para acá Yo he ido a Las Vegas Una vez A presentarme Pero no nos conocíamos ¿A presentarte? Me presenté allí ¿En serio? Las Vegas no Bueno, una cosa Es decir, zarpara No, mentira Una salita de un motel Ajá Pero bueno Pero está en Las Vegas Pero ahí estuve en Las Vegas Este No, pero no fue en esos hoteles Tú sabes que son como Yo nunca había estado Sí, esas Vegas propiedades Están diseñadas Para que no salgas de ahí En cuatro o cinco días Sí Y porque todo es aire acondicionado ¿Has estado? Nunca Bueno, Las Vegas Yo fui en una mala época para mí Porque yo a mí no me gusta el calor Y cuando allá hace calores Amigo Usted nunca ha experimentado esto Arizona Siempre nosotros es como Maracaibo Como nuestra medida, ¿no? Bueno, Maracaibo es nieve Nieve, niños jugando Renos Alces saltando en las montañas Esto es un calor Es desierto Es un calor Como que viene de la profundidad De la tierra Es como si abrieras el horno Literalmente Es tan intenso Y el frío es El frío más intenso Yo he ido como diez veces Son como los extremos Va seguido Pero tú vas porque te gusta Porque me encanta Y porque veo los shows Pero no vas a jugar allá a fútbol No, no En Las Vegas De vacaciones No, él va a jugar a la maquinita A la maquinita Antes Ahora no Con las señoras mayores No Ahora no Ahora voy a los shows Voy a los shows Claro Es que es full show Me encantan los shows ¿Viste a quién? Así como que te ha impresionado muchísimo Michael Jackson Pero lo viste Mejor ¿En vivo? No, no, no Ah, viste el show de O El show este del Circo del Sol Exactamente Vale, yo también lo vi O sea, el Chico El Circo Soleil Que es Muy bueno Para mí el mejor Y el O Que es el del agua El del agua yo también fui Esos dos Por ahí está Alegría ahora Que viene Miami Viene Miami también Sí, ellos van como girando Con varias obras al unísono Las Vegas es muy divertido Porque la gente Se encierra en esos hoteles Enormes Sí Ve a Celine Dion Al otro, al otro Al que se esté presentando Así es Así es Compran sus tickets Cristina Aguilera Y no salen de allí Así es Cristina Aguilera La voy a ver también A Cristina Aguilera Exacto Sí, ellos hacen su residencia Los Bastriz Boys Cinco meses Ricky estuvo allí Sí, cómo no Claro que sí Y de hecho La escena culinaria Ha crecido muchísimo Porque ahora tienes Los mejores chefs del mundo De alta investidura Teniendo restaurantes En Las Vegas Entonces Ahora el tour culinario Está Pues Fantástico Las Vegas vive Más del turismo Que de la gente de allí Cien por ciento Las Vegas es como Chiquito Es chiquito Exacto Es como las calles esas De luces Y en realidad es el strip Que te digo Donde están todas las Megapropiedades Es en la atracción De las Vegas Claro, sí Yo te quería preguntar Desde que entraste Por la puerta Que nos empezamos a hablar Este programa arranca Bueno, uno está tomándose Una copa Ella da una agua Pero no importa No, mira Y yo te veía Y yo te veía Lorena Salud 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 Tú veías un lapsus menti Pero ya Ya me uní Yo te quería preguntar Porque yo te veo Como un artista Los chefs Son artistas Crean Son creadores Son de la creatividad Al flor de piel Mezclo esto con esto Esto lo vi en tal sitio Lo vi en Argentina Pero lo mezclo con algo peruano Correcto Y meto mis raíces ahí también Y pal Pero también tienes una mentalidad Muy empresarial Sí Yo soy mucho Que hay muchas artistas Que no la tienen Que eso pasa en todos los medios Así es El actor El escritor No todo el mundo tiene talento Para eso ¿Qué haces tú? Sí, bueno Yo voy a hablar Al mismo tiempo Tú tienes ahora Tres o cuatro Tengo cinco restaurantes Cinco restaurantes Sí Tienes una mente de número Por otro lado O sea, tienes como Los dos cerebros activados Sí Yo, claro Creo que ir a la escuela Derecho me ayudó mucho Y si bien es cierto No lo ejercí Creo que me dio Esa mentalidad de lógica Y siempre he tratado A través de mi carrera De establecer una marca Que pueda vivir a través Y transcender Después de que yo Físicamente pueda hacer Estos shows de televisión O pueda tener mis restaurantes Que pueda seguir sin mí Y eso es lo que estoy tratando De crear a través de mi carrera Claro, importante Bravo por eso Gracias No, y además de eso Porque eres hispana Y además eres venezolana Que bueno, punto y aparte Me dispensa No, y sabes que Yo tengo mis arepas venezolanas A donde voy He hecho arepas Con Queen Latifah Con Jennifer López Con todos los artistas Que te puedes imaginar Que he cocinado Yo llevo mis raíces venezolanas En la sangre Claro, claro Muy orgullosa de eso Y eso es importante Porque ahora mismo Que vivimos este cambio De la televisión Que ya no es tan importante Como antes Correcto Que ahora las redes sociales Han tomado nuestra vida De una manera Como sorpresiva Hay actores Actrices Cantantes Le han tomado Como que oye Pero es que yo antes Hacía una rueda de prensa Y ya Ahora tengo que hacer videos Para mis propias redes Y tengo que ser simpático Y para mí en la mañana Decir Ay, ya me acabo De cipiar los dientes Esta noche Tenemos conciertos Me acompañan O sea Tú eres una persona Una artista Que decidiste Emprender Tu propia historia Que tú ves chef Ves actores Que están esperando Que lo llamen No, yo estoy trabajando En tal restaurante Y bueno Estoy a ver Si se abre una oportunidad Y son gente talentosísima Que tiene Gran desarrollo De ideas Y tal Pero cuando Vas a plasmarlas Como Pero porque no Habres tu propia historia Ay, pero es que no sé Porque no Cómo hago esos números Dónde pido el crédito ¿Sabes? Sí, sí No está fácil a veces Yo soy una hustler O sea Yo siempre trato De buscar la manera De cómo Ejecutar mis proyectos Los pongo al mínimo Los desarrollo Los ejecuto Y después crecemos Y ahí está mi ¿Qué te parece Todo este boom De los reality shows Con respecto a la gastronomía? Bueno, mira Yo hice varios Y pues me tocó competir Porque en este país Muchos de lo que son Los top chef masters Que es en realidad El que me da El paso al mercado americano En la televisión Fue una competencia Rudísima en Las Vegas Donde me batí Con 15 chefs Y bueno Gracias a Dios Me fue muy bien Llegué hasta la final Y entonces pues Me pude exponer Al mercado americano Que es lo que realmente Me afianza Pero es la comida latina Y la venezolana Con la que me anclo Y por la que me voy a conocer Es mi idioma El español Y a donde voy Lo llevo conmigo Pero es maravilloso Claro Y los gringos Cuando Bueno, los gringos Suena a veces De efectivo Los americanos Cuando Te perciben Como esta Chef latina ¿Cómo ven ¿Cómo ven la cocina Nuestra? O sea, como la Mira Es como Ay, que raro Sí, al principio Es como que esto no es mexicano Y es lo primero que yo digo No, yo no hago cocina mexicana Tengo influencias Obviamente Pero esto es una cocina Latinoamericana Donde la cocina venezolana Es mi columna vertebral Yo uso mucho el ají dulce Tengo el asado negro De mi mamá Los arroz y frijoles Los hago los de mi abuela O sea, lo trato de elevar A un escenario De alta cocina Donde mis técnicas culinarios Y todo lo que he hecho En mi carrera Lo aplico para poder elevarlo Pero Pero sigue siendo La accesibilidad Y la fuente De las recetas De mi familia Claro, claro Pero a veces A mí me gusta A mí Los americanos Me dan risa Porque es como que Uno le presenta una yaca Es como Oh my God Ok No saben ni cómo entrar Es como Alright Y es Claro, nunca has presentado Ese tipo de platos Porque eso es muy localista Bueno, de hecho Para el 24 de diciembre Aquí en Chica, Miami Que no lo pude hacer En Las Vegas Porque los clientes Son diferentes Vienen de todas partes Del mundo Europa Pero aquí en Miami Me estoy lanzando La yaca venezolana Como parte principal De mi menú De Christmas Y estoy muy emocionada Estoy haciendo algo Muy artístico Ya va Pero estoy contenta ¿Pero dónde? En Chica En Chica En mi restaurante Ya tienes unas yacas Hechas como yo Sí Las voy a servir Para que vayamos a probarlas Tienen que ir a probarlas El 24 de diciembre No, pero antes del 24 Bueno, dime tú Yo las preparo Claro, sí Vamos haciendo este menú Fíjate Como para Si tú quieres Tomarnos como conejillas de India Listo A ver Tú sabes que yo A mí yo tengo varias personas Amistades Que cuando yo realmente Estoy probando las recetas Lo llamo Claro Porque necesito el feedback Con esto Yo no necesito que me digas Ah, está que rico No, yo necesito que me digas Qué es lo que realmente No te gustó Cuál es tu percepción Cuál es el valor Yo tomo mucho en cuenta eso En todo lo que hago En mi línea de cocina En todo Claro, tiene que ver con el público Tiene que ver con la gente Vamos a Tengo muchas cosas que decir Pero 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 Me van a lanzar un zapato Entonces vamos al primer corte No se puede separar Porque así arrancó Imagínese usted Cómo continúa Ya venimos con más Quizás eres de esos venezolanos Que han emigrado a Noruega Alemania Dinamarca Y haces una reunión en tu casa Para que la gente la pase bien Y se olvide de todos los problemas Y terminan hablando De lo mal que le va En la vida laboral Y tú dices No Esa no era la intención De la reunión Tú lo que quieres Es que esa gente Sienta lo que siente En tu corazón Que son esos tambores Venezolanos Y la playa Y ese olor a salitre Te invito A que pongas En esa reunión Diplomático Lo mejor del ron venezolano Más premiado en el mundo entero El corazón del ron ¡Salud!